Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vámonos entonces de una vez a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que son tres estudios, a primera hora, Libro de los Hechos, segunda hora, Libro de los Salmos y el último libro que estudiamos, el Evangelio según San Marco. Libro de los Hechos, capítulo 15, hoy la lectura comienza desde el versículo 19 hasta el versículo 41. Hechos, capítulo 15, desde el versículo 19 al 41. ¿Qué estás esperando? Busca tu Biblia y acompáñanos, porque versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos estudiando la palabra del Señor, recordando lo que Cristo nuestro Señor dijo. Escudriñar las Escrituras, porque a ellas, en ellas os parece a vosotros, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo dijo a los judíos, se lo dijo a los escribas, a ellos les parece. Nosotros, sin ninguna duda, estamos seguros que aquí hay palabras de vida eterna. Acompáñanos y nuestro hermano Levi, con la lectura de la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. En su título dice, el concilio en Jerusalén. Y a su letra dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, de los apóstoles y de los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardares bien, haréis pasarlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Padre te da... La palabra que está escrita en el libro de los profetas de que el tabernáculo de David sería restaurado para que todos los hombres buscaran a Dios, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Luego de todo este asunto de que Jacobo cita al profeta en los versículos 16, 17 y 18, entonces llegamos al 19. Aquí está la solución, aquí está la conclusión, aquí está donde podemos decir, no se discuta más este tema, no se diga más. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. La palabra inquiete es molestar, que no se estén molestando a los gentiles que se convirtieron, que no los estén molestando. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser molestos al nuevo creyente. El mismo Pedro dice aquí, cuando está dando testimonio, dice, no le impongamos una carga que nuestros padres no pudieron llevar, ni nosotros tampoco hemos podido llevar. Y aquí hay una enseñanza para mí como pastor, para usted como pastor. Nosotros no podemos ser hipócritas, ponerle cargas a la gente que nosotros no llevamos, ponerle cosas a la gente que nosotros no obedecemos, contra esas cosas, Pedro dice, dice a los hermanos, hermanos, no impongamos yugo, dice él, un yugo que nuestros padres no pudieron llevar, ni nosotros tampoco hemos podido llevar. Y yo creo que ahí hay una gran enseñanza para mí como pastor, para usted como pastor, no podemos pedirle a las ovejas que hagan cosas que nosotros no hemos hecho, que lleven cargas que nosotros no llevamos. Nosotros tenemos que... Una de las cosas por las cuales los faliseos rechazaban mucho a Jesús, es que los faliseos esperaban un Mesías hipócrita, que fuera igual a ellos, que impusiera cargas y cargas, que no las obedecía. Pero cuando llegó el Mesías, el Mesías era distinto, el Mesías era misericordioso, el Mesías, hermanos, vino más bien fue a aliviar las cargas, tomar las cargas de la gente. Y Pedro, aquí, cuando está hablando, él dice que no le pongamos cargas, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Y reitero, tenemos que ser muy cuidadosos, es como que cuando alguien le pide a la gente que siembre y él no siembra. Le pide a la gente que se esfuerce y él no se esfuerza. Le pide a la gente que se congregue y él no se congrega. Le pide a la gente que ore y él no ora. Le pide a la gente que ayuna y él no ayuna. Le pide a la gente que se sacrifique y él no se sacrifica. Pedro dice, no podemos poner una carga que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y aquí, Jacobo dice, que no se les inquiete, que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios, a todos esos gentiles nuevos creyentes, no debemos molestarnos, no debemos molestar a esos gentiles que se han convertido. Y ellos llegan a una conclusión, una conclusión muy importante, resolviendo el asunto, no solamente por el testimonio de Pablo y Bernabé, no solamente por el testimonio de Pedro, ahora la palabra profética que está soltando Jacobo, sino que más adelante, cuando estemos leyendo los otros versículos, encontramos que el mismo Espíritu Santo les dio testimonio de que era así como ellos estaban diciendo ahora. Dice aquí el versículo 20, sino que se les escriba una carta, una carta a estos gentiles, una carta, por eso más adelante dice que ellos enviaron un conducto, una carta, una orden, una carta, escrita por los que estaban en Jerusalén. Se les escriba cuatro cosas, cuatro cosas solamente quedaron para nosotros los gentiles, cuatro cosas bíblicamente hablando. Y qué bueno, porque aquí no dice, bueno, que los gentiles guarden el día de reposo, no dice, jamás. Ahora, que alguien quiera agarrar un día y guardar un día y meterse en ayuno, no hay problema, pero el problema es que tú no puedes decir que Furano se va a perder porque no guardó el día sábado o porque no guardó el día domingo. Cuando la palabra del Señor dice, Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a días. Y luego, el escritor de los hebreos dice, quedando un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? Jesucristo, que dijo, vení a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ya nadie os juzgue en cuanto a días. El mismo Cristo, cuando estuvo en la tierra, trataron de juzgarlo por el día. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día. Y en eso tenemos que estar claros. Si alguien quiere guardar un lunes o guardar un martes o dedicar un día al Señor, eso está bien. Pero nunca nadie puede decir que fulano se va a perder porque no guardó el día sábado. Que fulano se va a perder porque guardó el día domingo y el domingo es el anticristo. ¿Quién dijo eso? El Señor reprenda al diablo. Aquí la palabra del Señor no dice que tenían que guardar un día. Las cuatro cosas que escribieron son las siguientes. Número uno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Cuando uno comienza a buscar en el original qué quiere decir esto contaminaciones de ídolos, se refiere a comida. ¿Qué problema? El mandamiento aquí casi todo está relacionado con comida. Aleluya. Con comida. Y lo primero era que no debían, no es que no debían comer comida, sino que se cuidaran de no comer alimentos que habían sido dedicados o consagrados a los ídolos. Pablo escribe en su carta a los corintios que lo que se dedica a los ídolos, a los demonios, se sacrifica. Así que mucho cuidado. En aquel tiempo como los gentiles eran muy paganos y tenían muchos dioses, eran muy idólatras y la gente le dedicaba la comida al ídolo, así como algunos le llevan comida a los muertos, van por allá, no voy a llevar, incluso algunos hasta le llevan cerveza, voy a poner una cerveza al muerto, y van y le llevan una cerveza, le llevan un plato de comida allá en el cementerio, allá donde se mató en aquel tiempo, eran muy paganos y se ofrecían comida a los ídolos, no solamente ofrecían comida, sino que en esa ceremonia, en esos ritos que ellos hacían, entonces habían comidas, comidas, entonces a los hermanos gentiles que se convirtieron, los apóstoles le prohíben, no coman cosas que están contaminadas por los ídolos y quizás usted se pregunte y nosotros cuáles son esas cosas que nosotros no podemos comer, quizás algunos se preguntan, será que yo puedo beber café en un velorio, no puedo beber café en un velorio, esa es una de las preguntas que a veces nos hacemos, hermano, aquí nos habla de algo que es sacrificado, de repente alguien se murió y se está allí en el velorio y entonces reparte un cafecito para que no se duerma, ya eso es otra cosa para no dormirse, pero es que esto era dedicado, ahora si ya usted está como decíamos ayer que algunos quieren agarrar lo mismo, que el muerto hay que pasarlo por la iglesia porque si no se pasa por la iglesia entonces se ponen bravos los hermanos, el muerto entonces hay que hacerle nueve cultos porque si no le hace los nueve cultos no están bien, está bien, si uno de repente quiere aprovechar la estrategia de evangelizar a la familia haciendo nueve cultos pero es que porque no hacemos siete solamente porque tiene que ser nueve o porque porque tenemos un mes o un mes de cultos o todo el año allí y dejar la congregación pero entonces el último culto es una vigilia y entonces hasta las doce la última noche la última noche el día que se murió esa fue la última noche hermano nosotros tenemos que tener cuidado ya, ok de repente en el velorio que se yo una familia llegó de lejos y le hicieron comida puedes comer tranquilo pero ya que después lo que hay son rezos lo que llaman los nueve, diez rezos y la última noche usted no tiene que estar yendo a beber café ahí ni a comer pan ni a comer mondongo sopa napta de eso cuídese de lo dedicado a los ídolos a los ídolos no mira aquí te traigo aquí te traigo una ensaladita y una carnita ya que le echamos le hicimos el bautismo a un muchacho le echamos el agua viene y usted no puede comerse ese asunto aquí los gentiles la orden que se le dio que nada que fuese dedicado a los ídolos que está contaminado porque a lo que los ídolos dice Pablo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos a los demonios sacrifican entonces tenían que abstenerse de alimentos que habían sido dedicados y consagrados a los ídolos luego dice aquí el segundo mandamiento es de fornicación que se aparten de las comidas sacrificadas a los ídolos cómplela en el mercado vaya allá en el mercado vaya allá en el automercado allá en el abasto allá y cómple no la vaya a buscar allá donde están los ídolos y luego entonces dice la palabra del señor de fornicación de inmoralidad sexual la palabra fornicación en el original también tiene que ver con pornografía abstenerse de pornografía abstenerse de toda inmoralidad sexual fornicación relaciones que no están dentro del matrimonio sino que están fuera del matrimonio sin casarse tenían que apartarse apartarse porque algunos ya estaban en esa situación algunos ya estaban viviendo abstenerse de toda inmoralidad sexual se dice según los comentaristas bíblicos que en aquellos lugares los gentiles como eran muy paganos en los templos paganos tenían prostitutas y la gente que iban a la ceremonia no solamente comían la comida sacrificada a los ídolos sino que también tenían lujurias relaciones sexuales con prostitutas que habían en los templos paganos y por eso la carta dice que se abstengan o que se aparten de fornicación de la fornicación hay que apartarse no solamente apartarse hay que huir dice Pablo a los corintios huir huir de la fornicación hay que huir de la fornicación apartarse de todo lo que es indebido de toda inmoralidad sexual Pablo dice huir de la fornicación y luego a Timoteo dice huye de las pasiones juveniles y luego dice mas tu hombre de Dios huye de estas cosas la Biblia nos manda apartarnos abstenernos y nos manda a huir huir no es un asunto de cobardía sino un asunto de valentía como dijera un llanero es mejor que digan aquí corrió y no que diga aquí lo mataron aquí cayó es mejor salir corriendo dice la Biblia someteos pues a Dios resistí al diablo y el huirá de vosotros entonces hay que someterse a Dios resistí al diablo el diablo va a huir pero primero nosotros tenemos que huir también de la tentación como salió corriendo José José salió corriendo de aquel lugar donde aquella mujer lo estaba seduciendo entonces dice que se aparten de fornicación después que te entregaste al Señor ya no puedes seguir fornicando no, no, no puedes seguir fornicando no puedes ir como un tipo en un lugar que yo fui a predicar y dice es que así me sale más barato tener una esposa en la casa sale muy caro me sale más barato me sale más barato así que el Señor reprenda al diablo la orden de Dios es el matrimonio debes tener una esposa algunos creen que el matrimonio solamente es la intimidad sexual no, eso es un complemento es una ayuda idónea es una sola carne por eso la carta dice que se aparten de contaminaciones de ídolos de comidas sacrificadas a los ídolos a los demonios de fornicación de toda inmoralidad sexual de todo sexo indebido y luego dice la palabra del Señor aquí de ahogado de ahogado se dice que en esos lugares estrangulaban los animales los ahogaban y después se los comían y por eso por eso decía que esto tiene mucho que ver con la comida porque dice aquí que se abstengan de ahogado de estar estrangulando esos animales y de comerse en una ley decía como se debían matar los animales que se iban a comer ahí estaba escrito como debían matarlos pero en estos templos paganos los estrangulaban los ahogaban y luego que los ahogaban se los comían entonces hay que abstenerse o apartarse de todo este asunto de estar estrangulando los animales de comer cosas ahogadas luego dice y de sangre también tiene que ver con comer porque en los templos paganos agarraban los animales y derramaban la sangre y a veces los sacerdotes o algunos creyentes en esos templos paganos se bebían la sangre así como hay gente que bebe sangre de gallo sangre de gato sangre del otro hermano se tomaban la sangre y por eso aquí dice que se aparten de sangre de sangre eso no no tiene que ver hermano con la carnita que usted se come eso no tiene que ver quizás con con el chorizo que usted se come pero eso hace daño usted tiene que apartarse no porque la morcilla no solamente porque sea malo sino porque hace daño hay cosas que tenemos que dejarla no por cuestión de salvación sino por cuestión de salud por cuestión de salud y eso es lo que Dios estaba cuidando y aquí dice de ahogado y de sangre hermano tenemos que discernir esto con mucho cuidado porque entonces hay religiones hoy en día en la tierra que entonces dejan que familiares se mueran porque no le pueden donar sangre no le pueden donar sangre entonces prefieren que se muera el familiar hermano eso no es ningún pecado Jesucristo dio su sangre por nosotros Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario esa sangre si nosotros la podemos comer Jesús dijo el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida de allí nosotros participamos en la santa cena que es un acto simbólico donde recordamos la muerte y la resurrección del Señor y que la santa cena debe ser algo muy poderoso cuando la gente toma la santa cena en el templo del Señor en la casa de Dios hermano es para que ocurran milagros ocurran cosas grandes hermano cuando hay santa cena es una fiesta muy grande yo creo que uno debe ponerse la mejor chaqueta el mejor traje la mejor ropita porque ese día es una fiesta muy grande porque no solamente vamos a recordar su muerte sino que recordamos su resurrección nosotros no podemos quedarnos mirando solamente un Cristo triste en la cruz sino un Cristo que se levantó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos entonces esa sangre si podemos comer nosotros Jesús dijo el que come mi sangre tiene vida y esa sangre lo hacemos en un acto simbólico Pablo dice que el que come la carne o bebe la sangre del Señor o la santa cena sin discernir el cuerpo juicio come y bebe para si dice por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen eso es si se hace indebidamente pero si se hace correctamente yo creo que sucede todo lo contrario en vez de enfermos hay milagros nada más con agarrar la copa y tomarse la copa del Señor eso así es tu cuerpo recibe el milagro se va la diabetes se va el problema en la columna se va el problema en los riñones se va el problema la santa cena todos los meses la santa cena debe ser una ceremonia una fiesta de milagros porque la biblia dice que si se hace mal hay enfermos pero si se hace correctamente hay milagros si se hace mal hay debilitados pero si se hace correctamente hay fortaleza si se hace mal muchos se duermen pero si se hace bien muchos despiertos y son avivados por la unción de Dios que poderosa es la sangre del Señor pero la sangre de estos animales si no había que comérsela aquella gente en los templos paganos el diablo siempre ha querido imitar las cosas de Dios y agarraban los gallos los animales como lo hacen por ahí la gente los brujos los hechiceros la gente que cree en esas cosas y agarran llenan una botella y a beber sangre a chupar sangre a chupar sangre era como el chupacabra no hermanos que se abstuviesen que se apartaran de ahogados y de sangre porque de sangre se dice que en la sangre es donde donde están las enfermedades pero también allí 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 está la vida por eso la Biblia dice que que dice sobre todo la cosa guarda el corazón porque da el mano a la vida y de allí el mano es donde donde la sangre sale fluyendo corriendo por nuestras venas que bueno y esto está muy claro en estos versículos un poquito hermanos detalladamente analizando bien el asunto porque son cuatro cosas que se discuten mucho pero lo bueno que aquí no aparece días de reposo aquí no aparece circunstición solamente que se abstengan de cosas que son sacrificadas a los ídolos de ahogados de sangre y de fornicaciones dice porque Moisés desde tiempos antiguos tienen que a la ciudad quien lo predica en la sinagoga los deseos estaban muy apegados a la ley de Moisés y a predicar a Moisés por eso es que y los discípulos también por eso el Señor tuvo que darle una experiencia maravillosa el Señor Jesús se fue a un monte y en ese monte Jesús está orando y se transfiguró el Señor y apareció Elías y apareció Moisés se oyó una voz del cielo que dijo mi hijo amado mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí el Señor estaba diciendo ya no son los profetas ya no es Moisés oigan a mi hijo escuchen a mi hijo a él oí oí al Señor y Pablo está diciendo aquí o Jacobo está diciendo aquí que Moisés tenía ya quien le predicara y por mucho tiempo le habían predicado y todavía hay gente que sigue predicando a Moisés sigue predicando a Moisés pero dice aquí es leído cada día de reposo los sábados entonces dice pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y dice que escogieron bien aquí hay algo importante cuando usted escoge algo no escoja a la ligera ni escoja bueno esto es lo que hay no ellos escogieron bien escogieron bien ellos escogieron bien dice aquí la palabra del Señor entre ellos escogieron varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a quienes escogieron a Judas que tenía por sobrenombre Barzabas y a Sila varones principales entre los hermanos ellos no agarraron esta gente eran sabios hermanos no tiene que ser sabios ellos no agarraron entre los fariseos vayan ustedes allá y lleven esta carta no porque seguro que cuando leyeran la carta dice bueno aquí escribió Pedro y Jacobo pero nosotros no estamos de acuerdo con esto con esta orden no estamos de acuerdo entonces tenían que mandar gente que estaba de acuerdo que están bajo la unción que están bajo la dirección de Dios y dice y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos y los hermanos dice llegaron a un acuerdo donde hay reunión de sabios hay sabiduría reunión de santos hay santidad hermanos llegaron a un acuerdo y dice a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud me gusta y eso es lo que me gusta de Pablo de Pedro de los apóstoles es que siempre ellos tienen una palabra de bendición de salud de prosperidad hermanos cuando un judío se saluda cuando ellos hablan ellos hablan paz chalón 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 es paz y no solamente es paz chalón es prosperidad chalón es prosperidad y cuando ellos saludaban no decían enfermedades hermanos para que Dios los bendiga no decían salud 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 siempre cuando Juan escribió decía amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma este es un tema muy claro en la Biblia cuando ellos escribían y cuando ellos saludaban los que siempre declaraban y decían era salud porque ese es el deseo de Dios que tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas amén gloria al Señor aleluya estamos de acuerdo cielito muy de acuerdo como está el cielito en victoria yo quiero ver las manos levantadas del cielito dándole la gloria a Dios 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 llegamos a los versículos 24 25 y 26 hermano Ledy García bueno que Dios le bendiga estamos contentos de estar acá porque sabemos que nuestro trabajo es extender el reino de Dios y nuestro pago es saber que hay muchas almas que se están convirtiendo al Señor muchas personas que de una u otra manera de manera estuvieron errados o equivocados y la palabra es la que se encarga de enseñarles gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a la lectura dice por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales nos dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y aguardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo estos tres versículos que me corresponden a mí es una secuencia de lo que el hermano viene hablando o Dios a través de mi hermano y usted se va a dar cuenta que Dios lo que quiere es que cada uno de los que nos estamos acá de los que estamos acá en el cielito y los que nos están viendo en el cielote nos demos cuenta que las cosas no las podemos hacer ayer enfaticé en eso y hoy lo voy a volver a enfatizar como nosotros queremos nosotros tenemos que hacer las cosas como están ordenadas en la palabra aquí hay algo que usted y mi persona debemos observar bien es que nosotros no vamos a hacer las cosas al azar nosotros no somos así nosotros no tiramos así esa circunstancia nosotros tenemos que regirnos por las escrituras y por eso nosotros sabemos sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos dirige y que nos presenta también sabe que nos presenta también el Espíritu Santo la revelación realmente de las cosas que están sucediendo y pueden suceder y una de las cosas que observo acá es que él dice claramente por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros yo quiero hacer un paréntesis acá porque cuando se habla de división cuando se habla así de personas que se están levantando contra un pastor o contra alguna algún ente este pudiese ser hasta gubernamental o hasta alguna compañía este particular pero que se levantan se levantan es buscando tratar de disvirtuar disvirtuar o amilanar este el proyecto que tiene la persona y esto es lo que vemos acá el propósito es tratar de amilanar como dije disvirtuar el proyecto que tiene la persona ahora ¿de dónde se levantan? ¿de dónde se levantan? ellos no vienen de fuera al contrario están dentro esperando a los nuevos que vienen de fuera porque los nuevos de fuera son fácil quizás por no tener un entrenamiento doctrinal de engañar y cuántos nuevos creyentes no han engañado para ponerlo en contra de un pastor o allá a un empresario particular de esa empresa privada para ponerlo en contra del 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 gerente el dueño de la empresa ahora ¿cuál es la enseñanza que nos toca a nosotros observar acá en este versículo específicamente en el 24 porque es una relación que viene del 23 recuérdese que ellos en el concilio en Jerusalén donde tienen la asamblea están diciendo lo que se ha de hacer ellos están de acuerdo que hay que mandar a Bernabé que hay que mandar a Pablo y que hay que mandarlo acompañado también de Silas creo que también se le conocía como Silvano ahora ¿por qué? por tan sencillamente porque ellos querían que se arreglara el asunto y acá tenemos ¿y cuál era el asunto? el asunto era que se estaban convirtiendo los gentiles y ya Dios le había dicho al apóstol Pedro que recordase bien que ellos también necesitaban el evangelio damos gracias a Dios porque la escritura dice bien claro que a los suyos vino y los suyos no le recibieron cuando allí en Israel por condiciones de orgullo de altivez despreciaron al Señor Jesucristo había también alguien que los podían recibir que podían abrir el corazón y eso dice más a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y los gentiles habían abierto el corazón cuando dije de hacer el paréntesis acá es que en esta mañana hay una enseñanza y es de abrir el corazón los gentiles estaban abriendo el corazón para que Jesucristo entrara y déjeme decirle yo me estoy dando a entender este es un sentido figurado no es que usted va a agarrar un cuchillo y se lo va a abrir porque si así fuese y eso pudiésemos ser el mundo estuviese lleno de muchos creyentes porque el deseo de nosotros es que usted no se pierda en el infierno sino que se salven estoy hablando por espontaneidad de usted que usted reciba esta palabra que hoy está saliendo por la radio que hoy está saliendo por la televisora esta palabra de vida eterna y es lo que ellos están allí hablando que se levantaban personas que no querían que este evangelio se predicase como está en la escritura ellos querían limitar a Dios y Dios no puede ser limitado la escritura dice que Dios no hace acepción de personas usted es negro usted puede ser salvo usted es blanco usted puede ser salvo usted es analfabeta usted puede ser salvo usted es una persona circularmente preparado usted puede ser salvo usted es una persona con dinero usted puede ser salvo usted es una persona pobre usted puede ser salvo y que hago simplemente reconocer el mensaje que le estamos dando que Dios no pone dificultades ni obstáculos para que las personas se conviertan y se arrepientan y esto lo tenemos bien claro acá porque él lo está diciendo por cuanto hemos oído siempre va a haber gente que escuchen cuando usted dice algo por muy escondido que lo diga tiene que salir a la luz oígalo bien y dice que algunos que han salido de nosotros de donde salieron de nosotros y porque salen de nosotros sabe porque salen de nosotros porque quieren un cargo rapidito sin pagar el precio quizás quieren llegar a ser pastor de una vez o quizás quieren estar en el área de la finanza y a lo mejor el corazón de ellos está como el de juda y la biblia dice que juda era que era ladrón se le presentaron unos discípulos al señor y le dijeron queremos irnos contigo y el señor le dijo mire las zorras tienen guarida y las ha venido donde hacerlo si allí anidar y su polluelo nacer pero yo le dijo el señor jesucristo estoy refiriéndome al señor jesucristo no tengo donde recostar ni siquiera mi cien o quiera que jesucristo le dijo si usted viene al evangelio por dinero por estar tratando de vender el evangelio ustedes se están equivocando y esto es lo que nosotros queremos dar a entender porque ellos salen de nosotros porque ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren si un creyente está observándonos los que estamos aquí en el cielito los que estamos en el cielote y nos están observando ahora y ellos quieren seguir adelante sepa que usted no puede hacer las cosas como usted quiere usted debe dejar que las cosas se hagan ordenadamente como Dios lo ha ordenado y me llama mucho la atención esto porque de pronto yo voy a utilizar esto acá y voy a ver si me hago entender porque es importante el apóstol Pedro dijo tan claramente dijo ser sobrio ahora lo opuesto a sobrio es borracho y de pronto tenemos gente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia como decía el hermano Ali y voy comenzando por allí personas que y el hermano Juan Juan Van también personas que estaban diciendo bueno y porque este ahora tiene esos tremendos carros y esa persona tiene estas cosas y ahora esos tremendos templos con aire ahora fíjense esa persona lo opuesto de sobrio es que ebrio borracho hay personas que están borrachas no con sidra no con alcohol sino con la mentira de su orgullo con la mentira de su egocentrismo y entonces quiere que las cosas se hagan como ellos quieren y por eso entonces incitan a las personas a seguirlos a ellos hoy hay una enseñanza para nosotros y cuál es la enseñanza que nosotros debemos aprender a discernir las escrituras para rechazar las cosas que no son de Dios aún dentro de la iglesia aún dentro de nuestra familia se van a levantar gente que quieren desviarnos del camino del Señor pero si nosotros estamos allí en las escrituras nadie nos podrá apartar del Señor porque la Biblia dice que por muy torpe que seamos no nos saldremos de dónde de la senda cuántos borrachos no encontramos en la iglesia ay si yo fuera la esposa de ese pastor las cosas fueran diferentes o viceversa ay esa esposa de ese pastor lo que necesita ahora mismo es un buen esposo si esta iglesia tuviera un buen pastor si esta congregación tuviera una buena pastora o alguien bueno déjeme decirle y voy hasta allá empresario si ese supervisor fuera yo uy esta empresa ya hubiese crecido mucho no es así porque no es como yo digo es como Dios quiere es como Dios dice es como Dios nos manda bendito sea el nombre del Señor estamos de acuerdo si alito la escritura sigue diciendo en el nombre del Señor Jesucristo de los mismos hermanos que cosa tan terrible y algunos que han salido de nosotros a los cuales nos dimos a los cuales no dimos que orden o sea que se van fuera de orden este escúseme que voy a utilizar un momentico el pañuelo pero quiero decirle ahora porque se van fuera de orden por la sencilla y llana razón de que ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren así tan sencillo fuera de orden significa estar en una iglesia y decir bendigan al mire reciban un saludo de mi pastor y de la iglesia y el pastor y la iglesia no sabe siquiera a donde están entonces lo que andan es llevando que en vez de bendición lo que están llevando es maldición y sigue diciendo la escritura porque esta es la palabra del señor os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando a circuncidaros y a guardar que la ley para que lo mandaron para echar a perder las cosas si usted viene a echar a perder las cosas no le va a ir bien concluyo con el 25 nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor Jesucristo que muestra y a quien iban a enviar ellos ya concluyendo con esto a gente que habían dado ejemplo ejemplo realmente de que eran creyentes que supieran lo que ellos habían mandado que Dios les bendiga y que Dios les guarde que bueno gracias pastor Levi García la gente que tomaron fue gente que tenía credibilidad credibilidad y por eso tomaron a Pablo a Bernabé a Silas y a y a Judas no Judas Iscariote Judas el discípulo ahora apóstol allí en la iglesia y dice que eran gente que había expuesto su vida no eran cualquiera eran gente seria de testimonio gente que tenía buenos frutos en su vida buen testimonio fruto de cristiano vamos entonces a los versículos siguientes hermano pastor nuestro hermano Henry muchas gracias hermano alegre la carta podemos llamar esta enseñanza la carta la carta malvada no la carta malvada tampoco una carta de despedida tampoco una carta de ingreso cuántas personas se ponen nerviosas cuando reciben una carta esta una carta santa que no solamente servían para aquellos hermanos en su tiempo sino que transcurrido muchos muchos años pues también le coloca a nosotros esta carta enviada a través de los apóstoles el conglomerado de la iglesia del señor toda la biblia dice que en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía aquí nos enseña la escritura que dios vino a colocar órdenes unos hermanos que salen que nadie los envía unos unos fariseos que estaban diciéndole a los creyentes a los gentiles que tenían que guardar la ley que tenían que circuncidarse que tenían que hacer cualquier otra cosa entonces Pablo y Bernabé van allá donde están los apóstoles le entregan la carta no solamente le entregan la carta sino que llegan y envían dos hermanos principales no mandaron a cualquier tonto mandaron a los dos principales en este caso pues a Silas y el otro por eso el versículo versículo 27 del capítulo 15 del libro de los hechos dice así que enviamos a Judas no piense que Judas porque ya Judas se murió no piense otro Judas porque mire que cosa tan tremenda a nadie le gusta colocarle a su hijo el nombre de Judas no no pero aquí aparece un Judas bueno hay un Judas bueno y hay un Judas malo si usted tiene la lo llaman Judas pues que usted sea un Judas bueno porque aquí dice que era principal Judas y Asilas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo ellos van le están escribiendo la carta la carta le escriben la carta le dicen lo que han de hacer le enviamos a fulano de tal a Judas y Asilas y ellos os harán saber lo mismo porque si no vaya a hacer que se le ocurra a Silas o se le ocurra a Judas cambiar lo que se ha escrito en la carta ellos van a decir lo que se escribió en la carta hoy en día muchas personas han cambiado lo que quiere decir la carta cuál es la carta para nosotros la biblia es una carta que viene desde el cielo que nos habla de salvación de amor de ternura de que hay alguien que nos ama alguien que dio su vida por nosotros en la cruz del calvario y quiere que todos vengamos al arrepentimiento en esta mañana usted está recibiendo esa carta y yo no puedo cambiar el mensaje de la carta yo tengo que decir lo mismo que dice la carta la carta que enviaron ellos tenían que usarla pero también nosotros nuestra carta es la santa palabra del señor porque dice el versículo 28 porque ha parecido bien al espíritu santo y a nosotros o sea que cuando hacen la carta dicen cuál es la manera de escribirla no la escribimos por capricho y nos pusimos de tin marín de dos pirigües no de este bueno a lo que salga jugando la hojita del trébol no no le ha parecido bien al espíritu santo porque el espíritu santo es el que gobierna la iglesia en el antiguo testamento siempre usted conoce y leemos así dice Jehová así dice Jehová luego entramos en el nuevo testamento así dice Jesús así dice Jesús ahora estamos en la dispensación que muchos llamamos del espíritu santo ahora hablamos lo que el espíritu santo habla la iglesia que nos enseña esto que el espíritu santo es la persona de Dios no como erróneamente lo llaman muchas personas la tercera persona de la trinidad divina el espíritu santo no es ninguna tercera persona de la trinidad divina el espíritu santo simplemente Dios los que se acostumbran a decir eso es que porque colocan en primer lugar a uno colocan el dos y el tres no ellos son Dios uno solo uno solo que cada quien hacen su mismo trabajo por eso muchas personas nos llaman a nosotros de que tenemos muchos Dios uno solo Dios y entonces dice le ha parecido bien al espíritu santo y a nosotros que bueno del espíritu santo pero el espíritu santo coloca hombres colocan hombres de Dios que dan órdenes y hay muchas personas que llegan y dicen no no yo no obedezco a hombres bueno esta carta la escribieron hombres para nosotros los gentiles que debemos de hacer nosotros para andar en el verdadero camino del Señor ellos son más ancianos tienen mayor conocimiento la Biblia dice no encargando un trabajo a un neófito no sea que envaneciéndose caigan en descrédito y tentación del diablo y es el caso que muchas veces y vamos a usarlo con respeto que merece de muchos jóvenes que se están levantando como pollinos que ellos ya me dan puertas y comienzan y predican en la televisión y hablan en la radio y tienen una buena manera de hablar ya se creen que lo están llenando todo porque piensan que todo es hablar y hablar no este es un asunto de vida consagrada al Señor de buen testimonio no solamente cuando usted está detrás de una cámara o está detrás de un micrófono también en la vida secular en el barrio si anda sin camisa que anda sin chor anda haciendo lo que quiera entonces la gente el evangelio pierde no el evangelio su mensaje pierde efecto porque esto no es por palabra esto es por unción eligieron a los principales van con las cartas y entonces van y llevan el mensaje dice no imponieron ninguna carga más estas cosas que son necesarias es una carga porque estaban acostumbrados a vivir desordenadamente y cuando uno andaba en el mundo andaba desordenado y quieren traer lo que practicaban en su religión antigua traerlo a la iglesia de tal manera que hoy en día pues casi vemos a los creyentes hoy en día que eran católicos y se acostumbraban a congregarse solamente los domingos y entonces hay hoy creyentes evangélicos que traen todavía esa costumbre no yo voy para la para la iglesia solamente los domingos usted no lo ve ni por sueño ni en visión un domingo en la tarde no lo ve durante la semana entonces se convierten en los fariseos los fariseos creían querían traer toda la ley de Moisés y aplicárnoslas a nosotros gracias y bendito sea el Espíritu Santo que nos trajo y no nos puso tanta carga porque imagínense todos los guanareños haciendo cola a los hombres para que miren trequi trequi le estén cortando el prepucio porque van a ser circuncidados no a libertad nos llamó el Señor y Salvador Jesucristo y el versículo 29 nos habla lo que ya con mucha calidad y descripción vamos a llamarlo así nos habló nuestro hermano pastor reiterando lo que dice la palabra que os astengáis los sacrificados a los ídolos y esto es importante para añadir algo a lo que él ha dicho los sacrificados a los ídolos y eso pasa mucho cuando vienen los carnavales las hermanas que son creyentes todavía se sienten contentos de comprarle a su hija el uniforme de la mujer maravilla para que dé la vuelta y se convierte y saque el lazo le compran a su hijo el caballo del zorro hay hijo para que vaya a los carnavales no sabiendo que estas son cosas fiestas paganas fiestas dedicadas a dioses paganos que lo cual la historia lo comprueba usted no puede permitir que una maestra le ponga a su hijo que la disfrace dígame que es eso su hijo disfrazado de superman a luchar por la justicia que barbaridad entonces usted no debe permitir no debe ir a esas actividades ni por casualidad pasar por allí y comprar un raspado porque son cosas que son sacrificadas a los ídolos y mucho menos a sitios donde no se alaba y se glorifica el señor también habla acerca de sangre el poder porque la vida de todo ser viviente está en su sangre porque significa cuanto no le gustaban lo que llama la morcilla ah se deleitaban un chorizo largo y le gustaba se lo comían con arepa y empezaban pero esa es pura sangre la sangre del animal y entonces eso está prohibido en la palabra del señor porque la vida de todo ser viviente está en su sangre ajá tú como que te comiste uno esta semana pues la biblia no permite esas cosas porque porque no no es saludable usted agarra todas las enfermedades que pueda tener ese animal así que la morcilla dile no 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 aquí no vas a entrar aquí no hay lugar para ti y también de ahogado esta también es fuerte si señor por eso recuerde no es cuestión de salvación o condenación es de una nueva vida porque la vida del hombre la vida del hombre un ídolo nada es nosotros no vamos sin el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida pero una manera práctica de que de enseñar el evangelio porque con nuestro testimonio estamos enseñando que vivimos una vida diferente aquí dice dice de ahogado y eso se acostumbraba yo me recuerdo cuando estaba muy pequeño cuando yo veía como la gallinita empezaba a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta porque lo habían decapitado un cuchillo fuerte y filoso le había sido colocado sobre el cuello y es la manera práctica que usted debe tener en su casa si usted quiere comer gallino quiere comer gallo la cuestión es que se vierta la sangre en el nombre del señor como lo hacen cuando compra pollo como lo matan la biblia también dice no pregunte nada así que va por motivos de conciencia y de fornicación esto si es bravo porque hoy en día no le importa mucho y aún dentro de las leyes de nuestro país que no importa vivir en juntos y no hay problema eso también tiene una carta de concubinato hay que respetar las leyes y vivamos tranquilos no puede una persona vivir en fornicación y esto lo da el Espíritu Santo de Dios ¿sabe por qué muchas personas hermanas continúan luchando contra hombres que no se quieren casar? porque ellas continúan practicando el sexo con él como si nada hubiera pasado aún siendo su pareja es quizás un poco pesado para hablarlo no se acostumbra porque sabemos que Dios hace un proceso pero el término bíblico es que ya usted conoció al Señor usted tiene que demostrar que en usted hay una nueva vida el muchacho que se acostumbra en la novela a ver el beso el abrazo y de una vez acostarse con la chica no mujer de Dios cuídese usted no puede juntar su cuerpo en un acto sexual si no ha llegado al acto de matrimonio que se oiga la música es que te amo te adoro sabes que dame una prueba de amor bueno démelo usted también haga la prueba de amor póngame una casa esa es su prueba de amor dando y dando que las cosas se van acomodando y luego le dice de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis y luego cierra que bueno el hermano hablaba del salud como comenzó la carta pero al final le dice pasá con lo bien ese es el gran problema de muchas personas no la quieren pasar bien están oyendo una palabra ese que me la está tirando a mí eso es para mí no eso es el señor si a usted le enseñanza es porque simplemente el espíritu santo le está hablando a usted que debe hacer usted alegrarse decir aleluya decir gloria a Dios y decir no yo la voy a pasar bien si la esposa está amargada no pelee con ella cómprele una chupeta cómprele un pollo cómprele algo dígale toma no deje que nadie le amargue la vida nada ni nadie páselo bien venga venga páselo bien si la esposa no se ponga a pelear con la esposa porque no le da un beso su esposa pues vaya usted dele un beso y dígale vamos a pasarlo bien si en la noche él no te abraza pues abrázalo tú abrázalo no discuta pásalo bien si la camisa está arrugada plánchala pero pásala bien vamos a pasarla bien vamos a venimos aquí al culto a pasarla bien con alegría y con gozo porque para eso son los matutinos no te gusta el grito gloria a Dios mire tenemos unos días sin gritar pero vamos a pasarla bien te hacen falta los gritos bien pásala bien que nada te amargue y cerramos con el versículo 30 que dice así pues los que fueron enviados no se quedaron en casa no se quedaron durmiendo no se quedaron soñando fueron descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación reunión de iglesia cuando hay una reunión de iglesia hay que ir cuantos problemas usted se evita cuando se le manda y le entregan una carta para que vaya a una reunión y sabe lo que hicieron esta persona entregaron la carta no deje las cartas guardadas la carta hay que enseñarla cuando llegue su marido hoy o llegue su hijo dígale hijo mío me escribieron una carta desde el cielo y le lee un versículo de la palabra de Dios dígale páxelo bien porque le he leído la carta Dios le bendiga gloria gracias hermano Henry que Dios te bendiga una de las cosas importantes que vemos en todo esta este concilio y todo lo que se trata es que no debemos complicar el evangelio el evangelio es sencillo es práctico y no debemos complicar la vida tenemos que pasarlo bien salud y pasarlo bien a veces complicamos tanto las cosas tanto tanto complicamos todo que nos quejamos de todo todo lo volvemos un problema recuerdo una historia que escuché de un anciano en una aldea era muy sabio este anciano se llamaba Don Luis y daba muy buenos consejos la gente iba y hacían las colas para escuchar a Don Luis que le dijera algo Don Luis los dejaba hablar y hablar después que terminaba les decía una palabra y la gente se iba un día un hombre llamado Jorge se quejaba mucho de la esposa se quejaba de los hijos se quejaba del trabajo lo complicaba todo alguien le aconsejó y dijo ve y habla con Don Luis Don Luis te va a dar un consejo Jorge se fue hizo la cola en la aldea llegó a donde estaba Don Luis le comenzó a hablar Don Luis mire mi esposa los muchachos el trabajo cuando terminó de hablar Don Luis le dijo a Jorge no te complique no te complique hizo señas que pasar el otro de aquel lugar salió Jorge enluchado diciendo bueno yo venía a buscar otra palabra yo venía a buscar otro consejo yo quería que me diera un sermón que me explicara que esto y lo otro pero después que él llega a su casa recuerda las palabras de Don Luis no te compliques en la noche y comenzó a reflexionar es verdad mi esposa es una bendición yo he complicado esto mis hijos son un regalo de Dios yo lo he complicado que yo tenga trabajo es una bendición y yo lo he complicado es verdad no me voy a complicar más no me complico más el hombre comenzó a mejorar y las cosas cambiaron en su casa oye después él dice ese viejo sabe bastante Don Luis ese hombre es un sabio se fue de nuevo yo quiero darle las gracias cuando fue a darle las gracias estaba la cole gente y él le dice a otro por allá mira pásenme a mi primero yo lo que voy a dar es las gracias a Don Luis por el consejo le dice el otro tranquilo Don Luis es sordo es lo que hace es mirarlo a hablar y cuando terminan de hablar le dice no te compliques y toda esa gente que tú ves aquí es porque el mundo es muy complicado la gente es muy complicada entonces nosotros a veces complicamos todo complicamos el matutino complicamos aquello vamos a pasarlo bien pasalo bien cielito pasalo bien pasalo bien gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pasalo bien así es no te compliques pasalo bien hermano hermano Argenis Cáceres amén gloria al nombre del Señor no te compliques la carta que llevan en la mano después de una gran decisión que fue dirigida por el Espíritu Santo hemos oído que una carta que fue dirigida por el Espíritu Santo aquí van unos puntos muy claros en esta carta llegan los apóstoles y el cual llega Judas y Silas a Antioquía reúnen a los hermanos y abren dice habiendo leído la cual que es la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación una decisión dirigida por el Espíritu Santo una buena decisión hay un problema hay una circunstancia adversa la cual es llevada a la iglesia en Jerusalén el Espíritu Santo dirige a los apóstoles a los ancianos y envían la carta pero una carta que produce a través de esta decisión produce algo muy importante cuando la carta es abierta y es leída dice la Biblia que ellos se regocijaron por la consolación porque en esta carta comenzó con un saludo comenzó dándole salud para ellos y también termina diciendo pásalo bien cuando se lee esta carta ellos se comienzan a consolar ellos se llenan de regocijo y es que aquí sucede en nuestras vidas a veces nosotros estamos llenos de martirio de estrés y cuando abrimos la carta que es la Biblia la palabra del Señor encontramos que somos consolados y nos regocijamos porque encontramos una palabra oportuna quizás hoy usted no la está pasando muy bien quizás usted está frustrado quizás está pasando un momento difícil tiene un problema pero Dios le está hablando Dios le está entregando una palabra para que usted deje el estrés deje la ansiedad y venga a los pies del Señor porque el Espíritu Santo quiere enviar consolación en su vida porque esto hace el Espíritu Santo a través de esta palabra que estamos ministrando una palabra de consolación y también estamos viendo acá a Judas y estamos viendo a Sila que van haciendo un trabajo y observemos un buen trabajo de Judas y Sila vemos dos cosas que hacen acá en el versículo 32 dice y Judas y Sila con ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras llevaban la carta llegaron a la iglesia y dice la palabra que ellos consolaron a los hermanos dice Judas y Sila con ellos también eran profetas consolaron número uno consolaron dentro de la iglesia hay personas que están desconsoladas dentro de la humanidad hay personas que están desconsoladas quizás están pasando el momento duro de la vida cada uno de nosotros pasamos quizás un momento difícil ese momento difícil que pasó Pedro ese momento difícil que los mismos apóstoles pasaron el apóstol Pablo pasó ese momento difícil y es que es necesario a veces pasar por ese momento difícil para poder consolar a otra persona y acá estamos viendo a Judas y a Sila que ellos consolaron a los hermanos es una de las cosas que hacen cuando llegan a la iglesia pero observamos otra cosa más en el versículo 32 dice y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra ellos iban nutridos llenos de la presencia del Señor llevan la carta pero también dentro de sí llevan experiencia llevan la palabra que importante es que nosotros nos nutramos de la palabra para poder consolar a los desconsolados que importante es que nosotros confirmemos y acá vemos número uno que consolaron número dos confirmaron con abundancia de palabra y para nosotros confirmar con abundancia de palabras tenemos que llenarnos de la palabra tenemos que llenarnos del conocimiento es importante esto confirmar confirmar a los creyentes con palabra la palabra del Señor hará el efecto esa palabra unida esa palabra llena del Espíritu Santo va a penetrar y va a quebrantar no importa por donde la persona que esté desconsolada esté pasando cuando llega la palabra de unción es consolada que Dios me le bendiga que Dios me le guarde aleluya toda la gloria es para el Señor gracias pastor Argenis que Dios te bendiga y estamos viendo todo este trabajo y el asunto es que la pasemos bien que no compliquemos el evangelio que no compliquemos las cosas que nos reunamos y haya salud que la pasemos bien en las reuniones con los pastores en las reuniones con los hermanos que la pasemos bien en lo que quiere el Señor llegamos a los versículos 33 y 34 hermano Luis Linares gloria a Dios que Dios me le bendiga me corresponde el 33 dice y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado el 34 dice más Silas le pareció bien el quedarse allí gloria a Dios vemos acá que que esta gente no eran cualquier tipo de persona pues eran cuatro hombres enviados no eran cuatro tipos malandros que venían de una cárcel los que estaban por allí descoordinadamente haciendo un trabajo sino que llevaban un impulso un desarrollo y iban muy precisos en lo que iban iban dirigidos por el poder del Espíritu Santo como todos nosotros acá nos hemos conducido hasta el día de hoy llenos del poder de Dios llevando aquel mensaje y dice que aquella gente pues hacían un buen trabajo tanto así que llegó el momento de que como a todos nos llega el momento de despedirnos de aquellos lugares donde Dios nos envía y hacemos aquel trabajo especial aquel trabajo preciso para Dios y alcanzamos ver la bendición de Dios y mucha gente reconoce lo que Dios hace a través de nosotros aunque no somos nosotros los que lo hacemos pero ellos reconocen aquella gente reconocía en Antioquía que habían hombres de Dios habían hombres dirigidos por el Espíritu Santo y que habían alcanzado llevar la bendición a aquel lugar y llegó el momento de ser despedido y aquella gente dice que se fueron al irse seguramente contaban las maravillas de lo que Dios había hecho con ellos más quedó la bendición en el lugar hay personas pues que les ha tocado llegar a algunos lugares algunos sitios y seguramente llevan la palabra van con la palabra de Dios pero no se conducen como Dios quiere sino que quieren imponer reglas imponer otros asuntos a los cuales Dios no los llamó y este es el gran conflicto que pueden llegar a ser despedidos apaleados golpeados o momentos difíciles le pueden pasar a aquellas personas entonces llegan a encontrarse extraños entre medio de nosotros porque no nos acatan a la palabra no se sujetan a las normas no se dejan dirigir por el poder de Dios y este es el grave problema que nos puede pasar el 34 dice Masilas le pareció bien el quedarse allí claro es lógico que cuando nosotros hacemos un buen trabajo es lógico que cuando llevamos la palabra armonía nos hace de bendición quedarnos allí aunque a nosotros nos envían y debemos ir al sitio donde vamos a ir a hacer el trabajo pero terminado el tiempo debemos retornar Masila se quedó dice que se quedó allí compartiendo seguramente con los hermanos pero el llamado es querido hermano querido evangelista usted que está haciendo un buen trabajo hágalo bien destáquese bien haga un buen trabajo de armonía lea la carta como dicen los apóstoles acá y devuélvase a su sitio vaya a su lugar en el nombre del Señor que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde amén muchas gracias pastor que Dios te bendiga dice que lo despidieron en paz que bueno cuando se entra con palabras de salud y la gente la pasa bien nos despiden en paz que bueno es salir despedido en paz con ofrenda con todo en paz a eso nos llamó el Señor seguimos y llegamos a los versículos 36 verso 35 perdón verso 35 pastor Argenis Gloria al Señor bien el verso 35 dice y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos bien acá pues sabemos que en Antioquía la estaban pasando muy mal pero que maravilloso este contar con algunos hombres esos hombres que están dispuestos de llevar la palabra del Señor tal como está el Cristo acá pues estamos viendo que Pablo Pablo y juntamente con Bernabé continuó enseñando la palabra fíjese que acá el Espíritu Santo nos da a entender que la verdadera enseñanza para la edificación a las almas edificación a los creyentes es la palabra del Señor enseñar bien la palabra hay muchas personas que enseñan pero mal acá en Antioquía la habían enseñado pero mal la gente la estaban pasando pero muy mal pero viendo al Espíritu Santo le pareció bien enviar a Pablo a Bernabé con otros dos hermanos más para enseñarle la palabra y la persona y los hermanos pues se regocijaron de que ya no eran como le habían enseñado de que ya no era que tenía que sucusiarse sino de que se apartara de los ídolos y se conservaran para el Señor en santidad fíjese que Pablo continuó a los que él iba a enseñar no perdió el tiempo hay muchas personas que pierden el tiempo la Biblia nos enseña que hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo es malo es corto nosotros no dan el tiempo para predicar la palabra Pablo comenzó a enseñar la palabra juntamente con Bernabé comenzó a enseñar no perdió el tiempo en disfrutar en visitar su familia en visitar los campos visitar o visitar los ríos sino a la palabra a lo que nosotros somos llamados la Biblia dice si alguno predica predica conforme a la palabra algunos ministres ministra conforme a lo que Dios le ha entregado pero no hay que salirse a lo que nos enseña la palabra nosotros somos llamados a predicar dice que enseñaba la palabra y predicaba el evangelio Pablo se ocupaba de esto nos da gran enseñanza que Pablo iba conciso entendía la visión a lo que somos llamados la Biblia dice que lo que somos llamados administrar no nos debemos enredar con los negocios de esta tierra vemos que somos llamados para predicar nosotros Pablo nos enseña que Pablo y Bernabé continúen en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio aprovechando el tiempo Pablo perdió el tiempo siguiendo los cristianos pero ahora nos da ejemplo de entregarse por la palabra por la administración del Señor que Dios le bendiga y Dios le guarda amén muchas gracias pastor que Dios te bendiga llegamos a los versículos versículos 36 y 37 hermano Francisco Castillo amén gloria al Señor dice aquí que Pablo se separó de Bernabé y comienza su primer viaje misionero su segundo viaje misionero el verso 36 dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver como están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos bueno gloria al Señor vemos que el apóstol Pablo era con una visión bien amplia después de que hicieron el trabajo que habían predicado la palabra habían enseñado dice que después de algunos días él sintió la inquietud la necesidad de visitar a los hermanos y yo creo que esto es algo muy importante que Dios nos habla en el día de hoy a cada uno de nosotros porque a veces no quizás no tenemos el tiempo no sacamos el tiempo pero es importante visitar a los hermanos ellos hicieron esto el apóstol decidió visitar a los hermanos para ver como estaban si realmente estaban caminando en la buena enseñanza en la buena doctrina donde se les había predicado la palabra y yo creo que de aquí Dios le dio esa visión a nuestro hermano Puerta acerca de lo que significa confirmar a los creyentes visitar las ciudades visitar los pueblos para ver como están como están caminando los hermanos que necesidad pueden tener como ayudarle como llevarles una palabra y eso es importante para cada uno de nosotros este preocuparnos para ver como están los hermanos donde hemos predicado la palabra porque muchas veces quizás predicamos a alguna persona y lo olvidamos no nos acordamos más y algunos se desvían se apartan porque quizás no hemos no nos hemos preocupado de llevarles una visita para ver como están y para ver como le podemos ayudar dice que él quería traer también consigo a Marco y Silas que iba a venir con él pero dice que el apóstol no estuvo de acuerdo pues porque ya Marcos en una oportunidad se había regresado y no le pareció bien siempre estas cosas acontecen en los ministerios siempre hay ministerios que parece que no pueden estar juntos pero dice que Pablo se mantuvo hasta el final llevando la palabra del Señor que Dios nos ayude para que nosotros podamos pasarla bien y que podamos aprender de la palabra del Señor amén gracias pastor gracias Dios te bendiga bueno suceden esas separaciones pero una de las enseñanzas ricas buenas ahí es que Pablo quiso hacer seguimiento a veces nosotros somos muy buenos haciendo campaña entregando gente pero no somos buenos para los seguimientos tenemos que ver como está el nuevo creyente hay que hacer seguimiento a la gente que se está empregando tomar sus direcciones donde vive visitarlo hay que hacer el seguimiento llegamos a los versículos lo siguiente nuestro hermano subdirector nuestro hermano Emilio Pérez gracias hermano que Dios le bendiga yo quiero pues darle las gracias al Señor y por todos ustedes y los pastores que están acá hermano Alí que Dios te bendiga hermano Henry hermano Levi y los ministros y los ministros de Dios que están acá pues ayudando a este trabajo este trabajo que Dios ha dado para que millones de personas conozcan la palabra de Dios y muchos sean edificados como siempre están siendo edificados por el Espíritu Santo del Señor el Señor dice que el trabajo del Señor no es en vano Pablo comienza su segundo viaje misionero ese segundo viaje misionero pues iba a ver como iban a estar los hermanos es como como revisar revisar el trabajo que ya habían hecho que ya habían anunciado el Evangelio en todas esas ciudades en todos esos pueblos y similar a lo que el pastor Puerta hace todos los años todos los años va a unas ciudades de acá de Venezuela donde se predica la palabra de Dios y donde se confirma a los creyentes y de ahí trae mucha bendición ahora dice el versículo 38 de la manera siguiente pero a Pablo no le pareció bien o sea opinó dijo no me parece bien llevar a quien dice aquí bien consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia no había ido con ellos a la obra hermano y no le pareció bien y se puso hablar con Bernabé y le dijo mire hermano Bernabé a mi no me parece llevarme a este joven a este marco a Juan Marco en otras palabras no me parece llevarme a Juan Marco porque se apartó de ellos volviendo a Jerusalén hermano desde Panfilia lo dejó solo desde Panfilia Juan Marco dejó solo a Bernabé y a Pablo y Bernabé y Pablo luchando mire dándole duro tantas cosas que se le presentaron en el camino al final al final de su trabajo Pablo dice gracias señor porque me nos bendijiste aquí pero ahora vamos a hacer algo Bernabé vamos a visitar todos sus hermanos todas esas ciudades vamos a ver el fruto del trabajo que el trabajo que hemos hecho resulta que Bernabé se le metió una cosa en la cabeza que llevaran a Juan Marco Juan Marco pero Juan Marco lo había dejado solo se fue a Jerusalén donde estaban los apóstoles donde estaba todo esto a lo mejor donde estaban las comodidades donde estaba todo había todo en Jerusalén pero a donde estaba Pablo y Bernabé que donde estaban haciendo la obra estaban como mire dando lo último ahí ¿por qué? porque estaban comenzando estaban haciendo la obra de Dios en su segundo viaje misionero pues se presenta esto siempre se presentan dificultades en el camino usted está haciendo la obra de Dios está haciendo el trabajo de Dios y resulta vamos a ir para allá entonces se le aparece alguien o a lo mejor alguien le acompañó ahora sí voy a ir porque ya ya la iglesia está establecida todo está arreglado todo está acomodado hay buenas cosas y resulta que este se devolvió este nos quiso ayudar el trabajo del Señor y Pablo le dijo no, no este no no nos siguió ayudando se devolvió del camino y no me parece bien que lo llevemos ahora dice el versículo 39 y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre o sea que figúrese como se metió el enemigo estos dos hombres le dio estos dos hombres que verdad hicieron el trabajo porque Pablo y Bernabé hicieron el trabajo pero Bernabé se le metió algo en la cabeza de llevar a Marcos pero Pablo dijo no, no lo vamos a llevar ¿cuántas personas a veces quieren ir a la gran gira confirmando a los creyentes pero a la gira confirmando a los creyentes van el que Dios escoge para estar ahí mire dice a lo mejor dice uno no, pero como se van a llevar si este está comenzando este está este está comenzando seguramente no y este apenas lo están viendo ¿por qué no me llevan a mí que ya tengo tantos años conociendo la obra nacido en la obra ¿por qué no me llevan a mí? no, es que no es porque lleven a alguien en particular es que Dios lo escoge y por cuanto Dios los escoge entonces Dios lo lleva Pablo dijo no, no, este no va ahora figúrese Pablo iba a ver todo el trabajo y el fruto de su labor que iba a confirmar y a ver todo su trabajo como estaba caminando todo aquello resulta que como el trabajo que estaba haciendo Pablo con Bernabé que lo hicieron fue un trabajo de Dios y por cuanto es un trabajo de Dios eso no se daña no se echa a perder no va hacia atrás sino que sigue adelante ellos van a disfrutar de las bendiciones de toda la labor que ellos hicieron pero Bernabé pues se apartó de él bueno no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo hay que andar juntos pero de acuerdo que Dios le bendiga amén muchas gracias hermano Emilio gracias que Dios le bendiga vamos al cierre tenemos dos minuticos para cerrar hermano Héctor Carmona dice y Pablo escogió a Sila salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias damos gracias a Dios que Sila sintió verdad de quedarse allí unos días más y cuando ocurrió esta división Pablo no quedó solo sino que Dios le tenía a uno preparado para seguir el ministerio o sea que la obra de Dios no se detiene por cualquier flojo o cualquiera que se quiera revelar cualquiera que se quiera ir Dios siempre tiene a alguien preparado para hacer su voluntad Dios siempre tiene a alguien hermano preparado para que la obra siga avanzando siga caminando oye ahora Pablo decía con quien me voy yo se me fue Bernabé con quien me quedo no entonces observó y dijo allá está Sila este hombre ministra de bienes palabras tiene gracia de Dios tiene el Espíritu Santo yo voy a invitarlo voy a llevármelo de misionero y siguió la obra hermano y fue de más bendición que cuando anduvo con el otro compañero porque hasta preso estuvieron juntos en la cárcel cantaron la iglesia creció vieron señales que no vio con el otro compañero porque la obra de Dios no se detiene por cualquier flojo la obra de Dios sigue avanzando porque el que la dirige se llama el Espíritu Santo de Dios denle fuerte aplauso al Señor y nuestro hermano gloria a Dios 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 gloria a Dios